¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RK y no os voy a engañar, no sé muy bien dónde encuadrar el vídeo del día de hoy. Lo voy a estar subiendo un domingo, como si se tratase de una estrategia loca, pero no lo es. ¡Es una locura! Eso sí, vamos a estar jugando, como veis, con seis Smirgel y cada uno va a llevar un movimiento característico diferente. ¿Qué es un movimiento característico? Son aquellos que solamente puede aprender una especie, una línea evolutiva en concreto de manera natural. Véase por nivel, véase por tutor de movimientos. Os voy a poner un ejemplo que mucha gente que sea antigua del canal lo conocerá de sobra, porque es una curiosidad bastante interesante del mundo Pokémon, pero los que seáis más nuevos no lo vais a conocer. Y se trata de los movimientos característicos que tiene un Ibeltal. Está el Ala Mortífera, que creo que lo conocemos todos, pero también el Onda Certera. Y mucha gente no se cree que sea su movimiento característico, porque lo pueden aprender una infinidad de Pokémon. Bien por MT, bien por DT, dependiendo del videojuego. Pero por nivel, y por eso es su movimiento característico, solamente lo puede aprender el Ibeltal. Fijaos que tenemos al primer Brocha Gorda con el Salazón de Garganakel. Electrojaula de Reyeleski. Llama protectora. Flamariete recoge arena de Falosanko. El segundo con Ascenso Draco de Raicuaza. Azote torrencial del Urshifu estilo fluido. Golpe oscuro, tenía que estar, del Urshifu estilo brusco. Y el Puño Jet también va a ser del Palafinardo. Tendremos al tercero con Limpieza General. Proliferación del Maus Gordo. El Putada Sombría del Decidait. Y el Nitrochoque Latino de Coraidón. Va a ser bastante gracioso. Luego, las que sean féminas, las comebrochas, literalmente van a ser atacantes especiales. Electroderrape Latino, en este caso de Miraidón. Va a ser el Fulgor Semilla de Saiming. Pulso Primigenio de Caiogre. Aerochorra de la Lejía Barredora. Estaría la Laurel del Braviary de Isui. Cadena Virulenta de Pechadán. Coñón Dinamax de Eternatus. Relámpago súbito de Electrorubia. Y en último lugar, tendríamos los Orbes Espectro del Willyrex Ginette Espectral. Llama Azul de un Resi Run. Sable místico de Keldéo y el Canto Ardiente de Skeledirch. Obviamente, no vamos a ganar. Porque si os fijáis en las estadísticas que tiene un Smirgel, es imposible poder vencer a nadie. Simplemente lo vamos a subir for fun. Nos van a reventar de One Hit KO. Pero las risas no nos las va a quitar absolutamente nadie. Así que la idea es esa. No tenemos Defensa Especial, no tenemos Defensa Física. Apenas tenemos también Veloci T. Y apenas tenemos Ataque Especial 139 y Ataque Físico 139. No va a valer para absolutamente nada. Pero lo dicho, vamos a jugar for fun. Y también para ver un poquito como un Smirgel es capaz de realizar movimientos característicos. Y qué clase de animaciones se pueden llegar a ver. Ahora sí que sí. ¡Vamos! A recibir hostias. Porque no espero otra cosa. El primer combate, y digo el primero porque voy a asumir que va a haber varios porque me van a reventar de buenas a primeras, va a ser contra Julio. Y creo que este vídeo lo mismo lo voy a estar subiendo en Julio o cerca de Julio. Lo cual va a ser bastante curioso. Podría llamarse Agosto, podría llamarse Septiembre, pero no. Y lleva un equipo bastante tocho. Sabiendo que está por ahí el Corbinaito vamos a tener problemas. Y aún por encima está Vaxcalibur. Un Pokémon baneado. Un Pokémon que me puede estar golpeando múltiples veces con el Calamano, con el Ráfagas Camas. Va a ser demasiado Veloci. Así que creo que no vamos a poder salir de ella. Pero claro, nosotros, ¿para qué estamos aquí? Pues para intentarlo. Voy a comenzar barriendo con el Brocha Gorda, aunque tenga prioridad. Porque también va a tener prioridad ese Vaxcalibur. Lo cual no me hace gracia ninguna. Pero bueno, con alguno va a haber que empezar. Si sale el Corvo, pues ya en algún momento meteremos al que le esté atacando con electricidad. Al cual le esté atacando también con fuego. Que tenemos el Llama Azul. Tenemos el Cantito Ardiente. Tenemos cositas. Por tener, tenemos cosita. Porque los movimientos están rotísimos. Son de Pokémon ultra legendarios, la gran mayoría de ellos. Y evidentemente estamos aquí para liar la parda, también te digo. Si le cuelo un Chalachoni, cuidado, eh. Cuidado el Chalachoni. Va a comenzar con Blackstar. Va a comenzar con ese Electrode de Isui. Yo comienzo con Smirgel. ¿Quién lo podría llegar a decir, eh? Acabo de comenzar con Smirgel. Un Smirgel que no recuerdo ni tan siquiera qué objeto llevo. Vale, perfecto. Lo voy a estar llevando, como veis, con la banda aguante. Así que, limpieza Generalis. Y vamos a por ellos. Por cierto, los sets no son random en absoluto. No me digas que un Electrode de Isui de mierda me ha dejado un banda aguante de volteo cambio. No me digas eso. Lo que os comentaba es que estoy flipando. Que no haya aguantado un volteo cambio de un Electrode de Isui. Me acaba de dejar el culo bien abierto. Pero bueno. El tema es que lo llevo con proliferación. Movimiento de tipo normal que le hace poco eficaz a Pokémon. Uh, se pensó que le iba a estar metiendo mierda. Pero bueno. ¡Qué buen inicio! ¡Qué buen inicio! Pues lo dicho. Lo llevo con el movimiento de tipo normal que no afecta a Fantasmas y que le hace poco eficaz a Acero. Por lo tanto, para los Acero llevo el Nitro Choque. Y para los Fantasmas llevo el Putada Sombría. Por eso estamos utilizando todo esto. Y ahora sí. ¡Proliferación es lo que quiero! ¡Proliferación y para vosé! ¡Vamos a estar golpeando 10 veces suponiendo que no fallemos! ¡Dos, tres! No me jodas, no me jodas que fallas a la tercera, tío. No me... ¿Qué hace bosteándose? ¡Qué hace dándome un turno! Claro que realmente no sabe lo que voy a estar haciendo. A lo mejor también me quiere dar un poquito de cancha. No te digo que no. Pero, coño, que acabo de fallar un 90% a la tercera, tío. Que acabo de fallar a la tercera. Me bosteo la defensa especial. No, hombre, no. Me bajo el ataque. La veleta de la mierda. La veleta tocando la polla. ¡Vamos con el Putada Sombría! ¡No le quito nada! ¡No le quito absolutamente nada! ¡Quiero llorar! Bueno, pues ya está. El primer Smirgel se va a ir para su puta casa. Y ahora vamos a tener que estar metiéndole a un atacante fisiquela, evidentemente. Va a tener que entrar un Smirgel macho porque se ha bosteado la especial. Y eso no me hace nada de gracia. Lo llevaremos con el golpe oscuro. Va a flipar. Es que va a flipar. Es que va a flipar. Como no se lo cargue de golpe oscuro, yo no voy a entender absolutamente nada. Vamos para allá. Golpe oscuro. Bueno, tiene que estar flipando. ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¡Vaya mierda de Pokémon Zoo! ¿Pero qué es esta mierda de bicho, tío? Voy a estar enviado, tío. No me voy a poder cargar a nadie. ¡Qué triste! Tengo que meterle a mi otro pañuelo en Cerechón y si no estamos muertos. A ver, le puedo meter al Comebrochas con Sash. Pero claro, me voy a quedar en la Sash. También le puedo meter el alaural. Venga, va. Vamos a meterle el alaural porque para eso lo llevo también con Sash. Para poder bostearme la velochite. Y a partir de ahí tratarla de liar parda. Yo creo que no me lo voy a cargar de alaural. Así os lo digo, ¿eh? Creo que no me lo voy a estar cargando de alaural. Va con el Psikikamen. Ojalá me esté disminuyendo la defensa especial porque es un 10%. Me va a hacer bastante gracia, pero no. De momento va a saltar la banda. Aguánteme. Baja la defensa especial. Me baja la defensa especial y le quito uno de vida, tío. Si sale mal no es mi culpa, ¿vale? Yo no sabía que golpeaban tan jodidamente poco. Yo sabía que golpeaban poco. Pero tan jodidamente poco, tío. Me vuelvo a bajar exactamente lo mismo. El ataque físico. Y me ha aumentado exactamente lo mismo. La defensa especial. Que llave estruz, vamos. Llave estruz lo que va a estar importando. Vamos para allá. Vamos a utilizar, yo qué sé. El coñón dinamás que más poderoso. Venga. Vamos para allá. Coñón dinamás. Con el rabo. Impresionante. Pero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Pero. Que me muero, que me muero, tío. Que me muero. No me puedo creer lo que estoy viendo. No me puedo creer lo que estoy viendo. O sea, no me puedo creer que esté aguantando lo que le acabo de echar, tío. Vaya pedazo de mierda de Pokémon. Vaya pedazo de truño de bicho, tío. ¿Pero qué me estás haciendo? Orbes, espectro. Vamos para allá. A ver si te cargas a alguien. Hay que cargarse a alguien. Y Lucy, por fin. Después de recibir cañón dinamás. Después de recibir proliferación. Putada sombría. A la oral. Y Orbes, espectro. Ha recibido lo más potente que existe en el mundo Pokémon. Y es ahora cuando la palma de Mallorca también te digo. Toda la culpa ha sido de estar fallando el proliferación. Si no llego a fallar el proliferación, otro gallo habría cantado. Pero es que es lamentable. No me metas a un Pokémon tan rápido, tío. Que ya estaba ganado, cabrón. Que ya estaba ganado, tío. ¡No! ¡No! ¡Me deja tres! ¡Me deja tres! ¡Qué suerte! Gojira Guantanamera. Guantanamera. Gojira Guantanamera. ¡Qué pedazo de mierda, tío! ¡Qué pedazo de mierda! ¡Me he bajado la velocidad! ¡No me lo puedo creer! ¡No bailes! ¡No bailes! ¡Qué poca seriedad que tiene la peña, tío! Pero, pero, ¿en serio? Teniendo prioridad y todo. Tan poca seriedad se tiene por aquí en este videojuego. Que te pones con el Pokémon baneado. ¡A bailar! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! ¡Pues sí! La defensa especial creo que la tengo ya a 200.500, tío. La defensa especial está ahí a más cuatro. El ataque a más uno. La defensa a tomar por culo. La velocidad a tomar por culo. Bueno, pues ya que somos más lentos... Y se vuelve a postear velocidad. Oye, me parece fatal, ¿eh? Me parece fatal que esté jugando tan bien serio. Y ¿sabéis qué es lo peor? Eso. Que va a traer el Ráfagas Camas. Con lo cual... La banda aguante... Bueno... ¿Cómo decirlo, no? La banda aguante... Por detrás, por delante... La banda aguante... Vamos a tener que ir a por otro. Porque por encima no lo podemos quemar con la llama protectora por su habilidad. Porque con la termoconversión no podemos quemarlo. Así que, literalmente, me voy de aquí y vamos a tratar de gozar otra clase de batalla. Visto lo visto, ahora sí que sí. Es completamente imposible poder vencer. Así que me retiro porque ya me va a barrer. No voy a poder hacer nada. Y cuando estemos en el próximo lobby, continuamos. Realmente. Y dentro de lo que cabe, podríamos llegar a hacer algo contra esta clase de equipos. Que sí, que hay un Volcarroña. Que también se bostea velocidad. Que es muy rápido. Que es otro Pokémon baneado. Pero si los movimientos hiciesen el daño que tienen que causar. Porque ver que yo qué sé. Que un Orbes Spectro quita dos de vida. Es algo que hace que las neuronas como que se desconecten, ¿no? Porque realmente uno no espera que un Orbes Espetro vaya a quitar dos de vida. Uno no espera que un Espeon que apenas tiene defensa física reciba un golpe oscuro. Y que le quites un 35% de vida. Es que carece totalmente de sentido. Voy a comenzar con las gafitas. Porque por ahí puede estar entrando el Gliarandaniño. Y eso no me va a causar nada de gracia. Así que, Gliarandano. Comporte ese güey. También os digo una cosa. Como lleve a Gliarandano. Full velocidad. Va a ser más rápido que Smirgel. Y me puede dar one hit que yo por lo dicho. Porque Smirgel no defiende una soberana mierda. Y como Gliarandano empieza a meterme rocas. Tal y tumba estamos jodidos. Es cierto que llevamos en limpieza general. Pero vamos a tener un verdadero problemita. Otro combate que pita interesante. O debería pintar interesante. Pero al final no. Va a entrar con Don Trabuco. Don Osori. Pulgó semilla y me la peda. Va con el volteo cambio a tomar por culo. ¡Hostia! Bueno, güey. Pero bueno. Pero bueno. Que lo lleva a full velocidad. Por lo tanto. Tiene que ser ofensivo. Y hemos aguantado. Sí, sí, sí. Es ofensivo. Porque acabo de escuchar como me llamaba gilipollas. Cuidado a Don Trabuco Don Osor. Cuidado a la anciana también. Que está animando allí. Igual que Don Trabuco Don Osor. Menea el rabo. La anciana menea las rodillas. Y menea también. Uy, uy, uy. Qué mala suerte. Tenía que entrar el Herkros. ¡Nombre, no! ¡Nombre, no! Qué mala pata, compañero. Somos más rápidos que el Herkros. Impresionante. Le bajamos la defensa. No. F. F, el cabrón del Herkros. F. Efísima. Efísima. Lo lleva con autoestima. Lo lleva diciendo. ¡Ey, qué pasa! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Por un burro por tu casa, coño. También te digo. Puedo meterle al Comebrochas con Al Aural y se la liamos. Ahora mismo tengo dos opciones. Puedo meterle el Llama Protectora y también con Salazón, Electrojaula, Recoge Arena, que da igual. No sé ni por qué llevo Recoge Arena más allá de porque es característico, pero en fin. Puedo meterle la Llama Protectora, quemarlo y liársela. ¿Pero para qué? Porque va a estar matando a dos y no voy a poder hacer nada. Así que voy a ir con el Al Aural. Va a ser súper eficaz. Y le hemos bajado la defensa especial. ¡Está a menos dos en defensa especial! ¡Deberíamos poder reventarlo! ¡No me falles, tío! ¡No me falles, par 10! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Ping Misil, no, tío! ¡Ping Misil, no, tío! ¿Por qué todo el mundo está jugando con movimientos de múltiple daño? ¡No, hombre, no! Tengo que meterle al atacante especial, lógicamente. Pañolón, Curechón y me queda otro Pañolón, Curechón y por ahí sí, el físico. Me queda el fisiquiño con Stenso Draco. Pues la verdad que aquí tenía que haberlo hecho al revés, ¿eh? Para utilizarle un cantito ardiente y ya está. Llama Azul, 130. Venga, va, vamos a por ellos, tío. Llama Azul, no la falles, perfecto. ¡Pum! ¡Hostia! Me he cargado un Pokémon. Me he cargado... No, hombre, no te puedo creer yo el Pokémon que me acabo de cargar y de qué manera, también te digo. Esa estrategia me ha encantado y por mucho, ¿eh? La estrategia del Hercross. Porque poder aventarle la madre a un Pokémon que está uno de vida, presionar con el abrecaminos, no llevarlo encerrado, poder cambiar de movimiento, aún por encima con autoestima, tal y cual, me parece espectacular, sinceramente. Me parece muy espectacular. Vamos con otro Llama Bebé. No, hombre, no. Cabrón. Gema normal, inversión, esto, esto es un puto, esto es un puto F, tío. Me está saliendo lo peor de lo peor. ¡Qué mala suerte, tú! ¡Qué mala suerte! ¡Ahora me sale un Pokémon con la habilidad lesbiana! ¡De verdad! ¡De verdad! Esto, esto es insufrible, muchachos. Esto es insufrible a todas luces, tío. Que me sale un Pokémon con Pink Missile, me sale uno con Carámbano y con Ráfagas Camas, y ahora me sale uno con Liviano, pero qué clase de truño es este, cabrón. Yo le voy a meter al Brocha Gorda Defensivo para ver si con el Llama Protectora tenemos suerte. Eso es lo que voy a tratar de hacer. No se lo va a esperar, evidentemente, así que... ¡Llamita Protectora! Y por favor, quémate un poquito. Mira, se saca un ariete del rabo. ¿Quién lo podría decir? ¡Va con el Agua Cajarro que hace contacto y se va a quemar! ¡Venga, hombre, venga! ¡Quémate un poquito, guapetón! ¡Ahí está! Y yo tendría la intención de aguantar algo, pero algo me dice que no voy a aguantar, ¿eh? Algo me dice que voy a tener ciertas dificultades económicas, financieras e incluso sentimentales ahora mismo para poder aguantar lo que me eche. ¡Salechoni dukulloni! ¡Vamos para allá! ¡Se sigue bajando! ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Espérate! ¡Qué bien aguantado tú, que esto no me lo esperaba yo para nada, eh! ¡Esto no me lo esperaba yo en lo absoluto! Esmirgue el defensivo físico liando la parda, defendiendo con la llama protectora y aguantando un abocajarro con stab super eficaz. Bueno, 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 pero ¿qué es esto? Por encima voy a tener la capacidad de utilizar un recogearena. ¡Me parece espectacular! ¡Espetec de casa tarradella! ¡Issilo! ¡Uf! Iba a decir y si lo retira. ¡Me mete! ¡Me mete crítico, tío! Yo no me merezco esta suerte, de verdad, ¿eh? Yo no me merezco esta suerte. Tratando de jugar for fun y que me meta un golpe crítico super eficaz me toca la polla un poquito, ¿eh? ¡Me toca lo que no suena un poquito! Yo voy a seguir con el recogearena. Aquí la idea es que a lo mejor hasta lo llegue incluso a retirar. Y si lo retira, pues, un Mr. Potato que se va a ir para su puta casa, también te lo digo. Voy a usar un recogearena. Aquí la idea, evidentemente, es estar recuperando la banda aguante por detrás y por delante. Así que tenemos toda la ventaja de la historia. ¡Let's go! El tío ya no lo quiere retirar porque sabe que si lo retira, evidentemente, va a perder la capacidad de lesbiano. Va a ser más lento que mi Scarf, aunque él no sabe que hay un Scarf por ahí, pero va a ser más lento que él. Y claro, la liada, pues, se cuenta un poquito sola. Me bosteo velocidad. Me disminuyo defensa. Me cago en tu vida. Me cago en tu vida. Esa bajada de defensa no me causa gracia. Otro llama protectora para llevarme por delante, por lo menos, a otro Pokémon. Me hace ilusión llevarme por delante a otro Pokémon. Pero parece ser que en total creo que van a ser tres Pokémon y gracias, suponiendo que no retire a este cabrón afro. Porque como lo retire, entonces ni a este nos vamos a estar llevando por delante. Nosotros seguimos. La intentona, desde luego, que no quede, ¿no? Así que ahí está. Vamos a utilizar un recoge arena para recuperar la banda aguante. Y luego nos protegeremos con el llama protectora y ya estaré bien. ¡Hombre, no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte con la defensa! ¿Qué? Que no me había fijado que estoy a más seis en velocidad. Él va a ser más rápido que yo. ¡No! ¡No me... No me jodas, papi! ¡No me jodas! ¡No me jodas, papi! Hay cosas que no me puedo creer en esta existencia, de verdad. Hay cosas que no puedo pasar por ellas. Aún por encima se va a quedar a uno de vida. ¡Me aumento! ¡Ahora sí! ¡No, cabrón! ¡Ahora sí! ¡Me disminuyo la especial que ya ves, Truz! Ya ves tú qué importancia lleva. Y por supuesto, llama protectora. No será tan... ¡No! ¡No puede ser tan cabrón, tío! ¡No puede ser tan cabrón afro, tío! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡No te puedo creer, de verdad! ¡No te puedo creer lo que estoy viendo, en serio! ¡Qué pinche F! ¡Qué pinche mierda! Pues nada, electrojaula, porque vamos a ser más rápidos. Vamos para allá. Y que él haga lo que quiera, que haga lo que desee. Ya me da igual. Pero me parece fatal lo que acabo de hacer, que ni tan siquiera voy a poder llevarme por delante a otro Pokémon. Para que veáis lo impos... Para que veáis lo imposible que es todo esto, tío. Jugando 100% en serio contra 6 Smirgel. Este jugador está jugando 100% en serio. El anterior también exactamente igual. Exactamente igual. Con lo cual, imagínate, ¿no? Ya no podemos hacer absolutamente nada ya, lamentablemente. Ni tan si... Es que ni tan siquiera voy a tener la opción. No sé cuál ha entrado. Si el pañuelón Curechoni... ¡Me bosteo el ataque físiquela! ¡Me disminuo el nombre! ¡No! ¡Qué pesadilla! ¡Pero qué pesadilla, muchacho! ¡Que no me meta rocas! Porque luego quiero entrar con el limpieza general y bostearme y poder hacer algo por ahí en algún sitio. Venga, no me toques los cojones. Lo de bajarse velocidad... Oye, la veleta me está perjudicando... No. Me está perjudicando muchísimo la veleta, ¿eh? Me está perjudicando en auténtica barbaridad. ¡Qué asco de jugador, eh! O sea, qué asco de jugador, de verdad te lo digo. Me parece deleznable lo que está haciendo este caballero conmigo. Bueno, mira, ya que no podemos hacer nada, voy a meterle a este. Vamos a ver si prosigue con las hileras de putillas, toda la pesca. Si en total ya da un poquito igual para que nos vamos a engañar. Y el pobre Smirgel, pues que sufra, que sufra y que rama. Dios mío, esto, esto es que ha sido... Este combate ha sido desesperante. Este combate ha sido muy desesperante. Para una que me veía yo con ganas, tío. Y de repente se convierte en una puta mierda. Azote de su tipote, venga. Azote, Tony Chalice. Suelta hileras de putillas tóxicas, hombre. No te cortes, no te cortes, la oranda niño. Vamos para allá. Y por cierto, súper eficaz y lo dicho. No le quitamos absolutamente nada. Es que no le quitamos absolutamente nada. Es un pinche desastre. De la capeña tóxica actuando como siempre. Y ahí está. Yo a lo mejor sigo intentando... A lo mejor no. Voy a seguir intentando hacer combates. A ver si saco alguno curioso, alguno interesante y demás. Y si eso, os lo meto en minutos musicales. Si no sale nada, porque se ve que es muy difícil. Y evidentemente tampoco quiero poner un combate contra un jugador que yo que sé. Contra un jugador que saque a Scorbani, que te meta a Sobel y de repente a un Caterpillar que ni tan siquiera está en esta generación. ¿Me entendéis, no? Contra algo así tampoco tiene gracia ninguna. Sería contra alguien que más o menos controle y que ocurran cosas curiosas, cosas interesantes. Pero bueno, que no va a ocurrir, que no va a suceder. Aún por encima va con barrera espinosa. Bueno, es que me parece... Me parece una falta de respeto que me estén jugando así, de verdad. Yo venía por las risas y ha conseguido hasta cabrearme, tío. O sea, tanta seriedad. A6 Smirgel en un combate ganado, tío. En un combate ganado. Pues lo dicho. A ver, por un lado está bien que lo den todo contra ti. Eso sí que está bien. Pero estamos en un combate aleatorio. Tengo un poquito de gracia, joder. Solo un poquito. No te pido mucho, pero un poquito de gracia, cabrón. Ya solo faltaría que intentase un doble barrera espinosa. Fíjate, es que fíjate. Esto sí que me parece un insulto, tío. Te encuentras a un jugador que lo hace completamente for fun y ni tan siquiera te ataca. Deja que te mueras por el veneno después de stoleártelo con un barrera espinosa. Pues muy lamentable, la verdad. Muy lamentable la actitud de AODH, el Demon Hunter. Muy patética su actitud. Reservando un Pokémon uno de vida. Metiéndose ahora el barrera espinosa y ni tan siquiera atacándome. Metiendo púas. O sea, me parece que se ha reído de mí. Lo cual es feo. Lo cual es bastante feo cuando sabes que el combate está ganadísimo. Y que simplemente si te quedas, pues para pasarlo bien. Para ver qué te van a hacer los Smirgels. Tal y cual. No te he metido recta asquerosa. No te he dormido. No he ido a la guarra. No he hecho absolutamente nada cerdo como para que me hagas tú eso. Os pido like por las risotadas. Un pedazo de laicardo. Y que compartáis el vídeo con vuestros colegolas para que también pasen un buen rato. Eso siempre. Que aquí estamos para entretenernos, cabrones. Para entretenernos por encima de todas las cosas. Si os estáis despertando, buenísimos días. Si estáis comiendo, que aproveche. Si estáis en la camita, después de la ducha. Después de la cena. Que le saquéis todo el veneno a la cobra. De la mejor manera posible. Para que podáis descansar. Como angelitos que sois. Que mañana va a ser un grandísimo día. Y si estáis haciendo calistenia. En el gimnasio. En la cocina. Haciendo la cena. Lo que sea. Da igual. Muchísimo ánimo. Y muchísima fuerza. Mirad que como siempre. Por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito. Y os abrazo como siempre al vídeo de mañana. Hasta otra, coño. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!